Hola super amigos, hoy recordaremos una serie que seguro llegaste a ver en Disney XD Una serie única y diferente a lo que hayamos visto en nuestra infancia Con grandes efectos y bromas muy bien elaboradas que varias generaciones de trolls llegaron a seguir Imagínate que una organización de niños que puedan hacer bromas a los adultos Controlar, dominar las calles, la ciudad y el mundo Una organización temida y respetada, llamada o mejor dejemos que ellos se presenten Tienen un buen plan, si asustó o sorpresa algo grande te aguarda Just kidding, solo es juego Fue una serie canadiense de cámaras ocultas que se emitió por primera vez en un programa llamada Teletoom Lo cual después no tardaría en llegar a Disney XD y en Latinoamérica Esta serie contaba con un buen equipo de producción para poder realizar estas bromas Y que entretuvo a varias de nosotros, tanto a jóvenes como a adultos Ya que niños de entre 8 y 14 años de edad tramaban las bromas más absurdas y graciosas Entre el equipo de producción estuvo Jason Earls, más conocido como Jackson en Hannah Montana También entre ellos se encontraba Tyrell Jackson Williams, que por si lo recuerdan se encontraba en Lab Rats de Disney Y por último Callum Worthy, que es más conocido en Austin y Allie Si recuerdan, Just kidding, solo es juego, fue un programa sin voz ya que estaba lleno de puros efectos y sonidos Ahora, lamentablemente, esta serie no se encuentra en Disney XD No, por favor, por favor no digas eso Cuando veía la serie, siempre tenía la curiosidad de saber quién eran estos personajes Que me llegaron a caer bien Bueno, algunos de los cientos de esta organización Así que nombraré algunos que tal vez, solo tal vez, ustedes no conocían Lamentablemente, algunos de estos personajes que salieron en Just kidding Se encuentran en su vida privada Pero algunos otros son conocidos y se dedican a la música y a la actuación Y estos fueron algunos de estos personajes Los personajes entrañables que tal vez recuerden Si veía mucho Just kidding Sus bromas no han desaparecido Ya que podemos verlas en su canal de YouTube Para volver a llenar nuestra nostalgia cuando la veíamos en Disney XD Así que Just kidding nunca desaparecerá Así que super amigos, denle like si creen que estos niños dominaron el mundo Si gustan, pueden compartirla para que otros lo vean ¿Y qué opinas? ¿Te divertía esta serie? ¿O lo viste como otra de cualquier serie de Disney XD? Gracias por ver este video, que nos vemos después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!